Música Canciones más bonitas Música Música Ayer llegué con mi novia a las 10 Pero como llegué a menos 20 No se la sabe nadie Me metí en el bar pa' tomarme un café Y fue cuando empezó a llover de repente Y por eso, tranquilamente, me metí Una copia de las 10 Bueno, bueno, no se la sabe casi nadie Pero las canciones de los mojinos No solo son muy bonitas Sino que son muy fáciles de cantar El grupo está tocando De repente el grupo deja de tocar Cosa que los vecinos agradecen En ese momento yo levanto el brazo Y ustedes solo que tenéis que gritar Una copita de aguardiente Y yo me la tomo a vuestra salud Con la dificultad que supone para un diestro Tomársela con la izquierda Pero mira, mira que bien de abajo Mira No, 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 no No, no, no